A la gente nunca más se entrega porque se entrega más de 60 años de pasión en estas nuevas diferentes escenarios donde se realiza la competencia que viene a la vida. A la gente nunca más se entrega más de 60 años de pasión en estas nuevas y los diferentes escenarios donde se realiza la competencia que viene a la vida. ¡Gracias!